Continúan los operativos. La Policía Profesional de Migración realiza inspecciones constantemente en la frontera sur del país. En esta ocasión localizaron en la zona de Paso Canoas, en el Cantón de Corredores, a 26 extrarregionales en condición migratoria irregular, por lo que iniciaron el proceso para realizar su respectivo rechazo. Recordemos que en este momento las fronteras terrestres se mantienen cerradas según fue aprobado por el Gobierno de la República hasta el próximo 1 de febrero.